Tal parece que las polémicas en la vida de 6ix9ine no quisieran terminar, pues recientemente nuevos supuestos han comenzado a surgir luego de que se conociera que el rapero ya no se encontraba en la ciudad de Nueva York. Y es que después de que Tekashi apareciera en sus redes con un brazo fracturado, sus seguidores quedaron bastante preocupados. De hecho en el video que publiqué el día de ayer les comentaba un poco acerca de esto, pues algunas personas están especulando que la vida de 6ix9ine podría estar en riesgo. Déjame saber cuál crees tú que es la razón por la que Tekashi 6ix9ine tuvo que salir de Nueva York. Recuerda que estaré leyendo y dando corazones a todos sus comentarios. Sin más, sean bienvenidos a un nuevo video de Tendencias y Tops. Continuamos sorteando la camiseta de Anuel AA, así que si quieres ganártela solo debes darle like al video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios la canción que más te guste escuchar de Tekashi. A continuación los comentarios destacados el día de hoy, un saludo muy especial para Valeria Nicol Obregón y Janet Guzmán. Bueno familia, y es que en el video que publicó recientemente Tekashi, se le puede ver con el brazo fracturado bajando de su avión en la ciudad de Los Ángeles, situación que alarmó de inmediato a todos sus seguidores, pues para nadie es un secreto que son varias las personas que actualmente no tienen una buena relación con el artista, ya que siendo sinceros, luego de su colaboración con la justicia 6ix9ine perdió muchas amistades y de hecho hace algunos meses cuando recién estaba saliendo de prisión, sus mismos abogados se encontraban bastante preocupados por su vida y si bien recuerdan también fue trasladado casi que de inmediato de su anterior vivienda luego de que la ubicación fuera revelada por uno de sus fanáticos, así que sus seguidores tienen más que motivos suficientes para encontrarse preocupados por la repentina salida de la ciudad del rapero. De acuerdo a las voces que corren dentro de su grupo de fanáticos tras el aterrizaje de Tekashi en Los Ángeles, se encuentran aquellos quienes indican que todo esto se debe a los compromisos laborales con los que el artista debe cumplir, pues recordemos que mientras se encontraba en prisión firmó varios de estos, sin embargo para algunos todo pareciera ser una cuestión de seguridad ya que afirman que el grupo de hombres a los cuales contrató no serían suficientes para brindarles toda la protección que necesita actualmente, por lo que su equipo de trabajo probablemente pudo haberle aconsejado el salir de la ciudad por algún tiempo. Es importante decir que la verdadera razón por la cual Tekashi Sixnay se encuentra en Los Ángeles aún no ha sido confirmada por ningún miembro de su equipo ni mucho menos algún medio, así que tendremos que esperar a que sea el mismo rapero quien nos muestra en sus redes sociales el motivo que tuvo para abandonar Nueva York tan repentinamente.